Medina, Raquel Peña, se reunió este martes en el Palacio Nacional para coordinar las nuevas acciones que serán anunciadas este miércoles con el propósito de combatir el COVID-19 en el país. Leticia Díaz nos amplía. El encuentro se realizó en el Palacio Nacional en momentos en que la Organización Panamericana de la Salud propone al Estado Dominicano cerrar por varias semanas las provincias de mayor incidencia del coronavirus. Plutarco Arias, ministro de Salud de Manera Escueta, explicó que a partir de mañana a través de una rueda de prensa se darán a conocer las nuevas medidas que implementará el gobierno. ¿En la reunión de qué se trata? ¿Se está hablando del tema sanitario, ministro? Por favor. Sí, sí, sí. ¿Ahora quién? A la diez. En la reunión también participó el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Murfa. La vicepresidenta Raquel Peña en su primer día de trabajo adelantó que las medidas adoptadas por el pasado gobierno mediante un estado de emergencia se mantendrían para reducir los contagios entre la población. Asimismo, el presidente Luis Abinader en su discurso de juramentación anunció pruebas masivas y aprestos para lograr las vacunas contra el COVID-19 cuando éstas estén disponibles. Leticia Díaz, CDN. Díaz, CDN. Díaz, CDN.